si esta aqui dentro en casa amarilla uno esta gale dentro en casa amarilla esta batido uno tienen trofe quien tose quien tose quien tose no entren no entren no entren he tirado uno he tirado uno ha batido no me digais en yo estoy harto tío que mira que si si hay mira si yo no digo que hay gente buena ya te digo yo no hay gente buena pero es que ya no se sabe quien es bueno y quien es malo porque es que ya el mundo esta cheto yo creo que eres bueno hasta un cierto punto yo a partir de 3 de cada para arriba ya sospecho mucho a ver no hasta 4 alguien muy bueno lo tiene mas de 4 o eres profesional profesional o no lo tienes si sigue en el mismo sitio eh si viene 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 a ver tiralo a ver mano lo tiro yo eh lo tiro yo mira hay uno aqui arriba en esta casa y viene otro carro tambien no 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 lo mirro tu En piso abajo, en piso abajo, muerto Cúralo, cúralo que te digo yo si te entra el otro Echa en este, ten el otro Vale, 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 muerto Esa puta caja de placas Esa meña, tío Esa meña tan traja Que montón de stun, eh Quitarle las putas tustufes Y tirarlas a tomar por culo, tío Monté, ¿dónde está? No, no, no ha caído, ha caído un tío ¿De dónde? Muero, muero, muero Trackeado, trackeado Ya, ya, listo Joder Joder, justo lo... Justo que le, justo que le dio el tiro Lo mató Hay, hay otro ataque aéreo Vamos a revivir Vamos a revivirlo, sí A ver, ¿dónde salimos ahora? Ey, me disparan de atrás ¿De atrás? Qué malo, brother, qué malo Ya, ya, de ahí, demorado Ah, ya lo veo Está detrás de ese árbol Ahí Crackeado Está matido Está matido el demorado Lo mató Bueno A ver, casualidad, tío Que casi me mató En gasolinera En gasolinera hay gente Se mueve Son dos Uno Dos No No De atrás, de atrás, de atrás No Me estoy cubierto No me pueden matar aquí Estoy safe, eh Merci, de cuadre Merci De todo el lado, no Baja, baja, merci Baja, baja, baja 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 Van por los, por los mierdas Estas grandes rojas ¿Labrones? Ya, bro Que me están Me están Me están Me están apuntando Vale Me mataste No, no, no Está en frente, eh Está en frente, eh Está en frente, eh Está en frente, eh Vale, tío Bueno, bueno Los dos Uno, uno blanco Los que ha cruzado Y otro va ahí Juega con escudos, ¿sabes? Eh, aquí, aquí tengo Tío No, pero, muévete Hijo de puta No estoy más movido, tío Con el puto camión, tío Hay gente en las casas del frente Cuidado Estoy cubierto, bro Necesito que... Voy, voy, voy Que nadie... Que nadie... No, tranqui Reventados del escudo, eh Yo tengo termita Yo tengo termita Yo tengo... Yo tengo termita Listo Que te jodas No vengan los del otro lado Aguantar, aguantar, eh Aguantar ahora, por favor Tengo el más loco Necesito placas Solo tengo tres Yo tengo hasta que... Tengo caja de placas, eh Están ahí, están ahí disparando Tengo caja de placas, eh Si quieres, tío Tengo caja de placas, eh Tengo caja de placas Vale, nice Hjo veis Están ahí tratando una suélvula azul Abatido el azul Vale, me metzą constit��iterá Vale ¿Qué hay ahí adentro, otro? Sí, está aquí dentro β1 No Las adentro en casa amarilla Habatido a uno Tiene un trophy que bueno el ataque aéreo se lo metí por la ventanita para que se meta todo la mierda es buena hora al final las remonté llevaba dos quintos a la puta partida al final fue que me puse a matar y y y y y